buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de la 17ª semana de la comunicación en esta ocasión desde el departamento de comunicación pública hemos querido abrir un espacio para el aprendizaje de la medición y análisis de la comunicación política en el entorno digital más conocido como web metrics cada vez es mayor el volumen de información que circula en las redes sociales y la importancia que ésta puede tener para el desenlace de una campaña contenidos en distintos formatos conversaciones en redes sociales publicaciones en medios de comunicación noticias falsas mensajes de whatsapp y muchos otros tipos de información de diversa naturaleza hacen parte ya habitual del paisaje de cualquier campaña electoral desde la investigación y comunicación política y sobre todo desde los equipos de campaña se convierte en un imperativo el poder monitorear el rendimiento y posicionamiento de toda la información que crean señal comparten a través de la web para este objetivo existen distintas herramientas y distintas metodologías que permiten hacer seguimiento control y medición a cada uno de estos datos que va a generar el efecto que pueden estar teniendo la influencia y el alcance que pueden estar logrando e incluso al final el comportamiento de quienes consumen dicha información de igual manera el acceso a tan altos volúmenes de datos permiten que el picnata también sea parte de las campañas electorales y podamos encontrar herramientas que ha logrado predecir resultados de elecciones a partir por ejemplo de las búsquedas de los usuarios o que han permitido explicar a posteriori el desenlace de distintos procesos políticos la información es un insumo central para la toma de decisiones en el ejercicio del poder político y su medición seguimiento y control se convierte en un diferencial a la hora de diseñar y rediseñar las estrategias de comunicación pública en los distintos niveles entre ellos el electoral y el gubernamental entonces para conocer más a profundidad tema de las web metrics hemos invitado a catalina restrepo magíster en marketing digital comunicación e internet 3.0 en la universidad alcalá de henares magíster en gobernanza marketing político y comunicación estratégica de la universidad rey juan carlos de madrid comunicadora social y periodista de la universidad externado de colombia actualmente es profesora del pregrado en comunicación social de la misma universidad y de la maestría en comunicación política también de la universidad externa con su amplia experiencia y conocimiento en el tema catalina nos explicará la relevancia de las web metrics los procesos de comunicación política nos mostrará distintas herramientas y nos hará una demostración analítica y web metrics para el caso de las elecciones presidenciales de los eeuu para conocer de primera mano cómo se está desarrollando la campaña digital en este país catalina bienvenida muchas gracias por aceptar la invitación de la facultad de comunicación de la universidad de la sabana el espacio es todo tuyo sólo hago una aclaración a las personas que nos acompañan y seguramente a las que van a ir sumando laborar también en el chat todas las preguntas que vayan teniendo las pueden paseando en el chat y yo se las voy a ir transmitiendo a nuestra invitada antes ya sin más preámbulos para que la bienvenida el espacio es todo tuyo muchas gracias por estar con nosotros bueno pues muchas gracias cuando vi por esta valiosa invitación muchas gracias también a la universidad de la sabana una universidad de aliada por supuesto la universidad externa de colombia un abrazo muy grande para todos los que en este momento están conectados y nos están viendo hoy vamos a tener un espacio de red espacio también de análisis acerca de las estrategias digitales que en este momento se están llevando a cabo en medios sociales y en páginas web de las estrategias que estamos viendo en la contienda electoral por la silla presidencial de eeuu de américa entonces quisiera que por favor me dijeran si están viendo mi pantalla y lo estamos viendo sí perfecto listo bueno vamos a iniciar cuando hablamos de métricas web hablamos de cómo empezar a medir todo esto que está pasando en lo digital cómo empezar a medir el posicionamiento buscadores cómo empezar a medir las estrategias de campaña cómo se hace marketing viral cómo podemos hacer marketing político en lo digital ya más adelante vamos a hablar de uno de los referentes más grandes del marketing político digital que por supuesto es barack obama le recomiendo a muchos revisar en redes sociales especialmente en youtube hay un vídeo muy bueno de un cantante que se llama astromay que nos hace una reflexión un poco al estilo de cristobal como que es un autor que nos habla mucho de cómo los medios digitales están permeando la vida no sólo el ámbito político sino la vida personal de cada uno de nosotros todos los días y esto cómo se lleva a una contienda electoral cómo se ganan esas elecciones de manera virtual hoy de hecho vamos a revisar si la contienda fuera netamente virtual quién sería el ganador si sería Joe Biden o si sería Donald Trump y vamos a mirar exactamente cuáles son esas listas cuánto tiempo permanece la gente en la página web de cada uno de los candidatos cuáles son los contenidos que más visitan desde qué países entran desde qué ciudades entran entonces la web metrics o las web metrics son indicadores de seguimiento y medición que nos ayudan a revisar específicamente si la campaña está mejorando si está progresando si está bien o si está mal otra cosa muy importante y clave ahí es decir que cuando nosotros trabajamos en campañas de marketing político de marketing gubernamental a nivel digital siempre tenemos la posibilidad de poder mejorar de poder cambiar la estrategia si vemos que estamos implementando un plan de comunicación y marketing digital y el plan no está funcionando los cafés que son mis indicadores de seguimiento y medición me están diciendo que no estoy creciendo en redes que no estoy creciendo en posicionamiento que los emails la tasa de rebote es muy alta entonces lo que hay que hacer es reformular la estrategia y lo que me permite lo digital afortunadamente es que en tiempo real puedo corregir ese tipo de errores para mejorar los KPIs y potenciar el crecimiento de la página de la estrategia esto simplemente es una reflexión de lo que pasaba el año pasado en un minuto en internet y lo que pasaba digamos en redes sociales con su y como ustedes conocen es una valiosa herramienta para los que algunas veces hemos trabajado de community managers y nos ha tocado liderar varias cuentas no solamente gobiernos sino de políticos y demás ahí es clave saber que mucha gente hoy en día tiene un consumo de medios fácil consumen rápido multipantalla multiplataforma la web es una web colaborativa es una web que nos habla de una inteligencia colectiva es una web que nos recomienda cosas estamos hablando de la web 3.0 ya más adelante vamos a hacer como una una acotación de lo que ha pasado de la web 1.0 a la 2.0 a la 3.0 y en la que a partir de ahora 2020 entramos que es la 4.0 aquí es simplemente mirar lo que pasaba en 2019 en internet en un minuto miles de millones de mensajes en twitter en en instagram en youtube en facebook en google en snapchat por supuesto en whatsapp en twitch que es una valiosa herramienta para hacer streaming que seguramente ustedes conocen vamos a hablar entonces rápidamente de lo que pasó en la web 1.0 de lo que pasó en la web 2.0 de lo que pasa actualmente en la web 3.0 y de lo que seguramente va a empezar a suceder en la web 4.0 cuando hablamos nosotros de web 1.0 estamos hablando de esa web que era unidireccional cierto donde solamente se producían los contenidos y simplemente el emisor los emitía pero el receptor tenía un rol netamente pasivo cuando hablamos de la web 2.0 empiezan a nacer no solo las cajas de comentarios sino empiezan a nacer y a crecer las redes sociales empieza a potenciarse facebook empiezan a hacer youtube empiezan a crearse múltiples contenidos y a nacer el rol del prosumidor como ese que no solo consume sino que también produce información en tiempo real y que muchas veces se vuelve embajador de la marca y que una marca en este caso es una marca política como lo que representa los ideales políticos que representa en este caso Donald Trump o Joe Biden que ya más adelante lo vamos a mirar. En el tema de la web 3.0 el mejor ejemplo de web 3.0 es Netflix Netflix por ejemplo trabaja con unos algoritmos muy específicos como los que trabaja por ejemplo Mercado Libre o muchas de las páginas que nosotros consultamos para hacer temas de e-commerce y es que en estas páginas nosotros cada vez que le vamos dando clic a algo o consumimos un producto o nos metemos a Mercado Libre a comprar unos audífonos o nos metemos a Netflix a ver una serie de elecciones presidenciales o una serie de métricas de lo que queramos ver en Netflix podemos empezar a darle unos datos al sistema, a arrojarle una información a la web 3.0 para que ella nos conozca ¿cierto? para que conozca nuestras afinidades, nuestros gustos y así la publicidad que antes lo que era publicidad hoy es comunicación nos va a llegar mucho más directa, va a ser mucho más específica. Entonces cada vez que ustedes entren a Mercado Libre a buscar otra cosa que ya no se ha hablado de los audífonos de todas formas les va a recomendar contenido similar al que ustedes previamente ya consultaron. Es una web semántica, es una web que nos conoce, es una web que trabaja con algoritmos es una web que indexa contenidos por palabras claves ya más adelante vamos a mirar cómo es de importante poder indexar esas palabras claves para lograr siempre un mejor posicionamiento en los principales motores de búsqueda caso Google, Google por ejemplo es uno de los, es el principal motor de búsqueda a nivel mundial de hecho es la página web más vista a nivel mundial y ahora vamos a ver en tiempo real cómo se están moviendo las páginas web vamos a ver un ranking muy especial que yo suelo trabajar mucho que es el ranking de Alexa Alexa seguramente ustedes lo conocen, Alexa es una compañía de Amazon que facilita mucho la labor del marketing y de la comunicación digital que nos permite conocer incluso de manera gratuita y en tiempo real cuáles son las principales páginas web más buscadas en el mundo lo podemos determinar a nivel global, a nivel país, a nivel ciudad y bueno, tiene otras muchas funcionalidades ya más adelante vamos a comparar algunas de las estrategias cuando hablamos de estrategias digitales y de comunicación política digital no estamos hablando únicamente de los landing page no estamos hablando de las redes sociales no solamente las plataformas de contenido, de los blogs estamos hablando de muchas otras estrategias que están detrás que tienen que ver con el tema de la analítica web con el tema de los datos, con el tema de la minería de datos y con cómo a través de estas bases de datos la gente, pues los constructores de las campañas los asesores políticos empiezan a construir discursos y a no verlos este simplemente es un ejemplo de emailing de Claudia López cuando empezó su campaña este tipo de emailings, por ejemplo, en Colombia son regulados por la superintendencia de industria y comercio por todo el tema de protección de datos personales y ley de AVEAS data aquí es bien importante decir que en todos los países se maneja de manera muy diferente y muy distinta hay muchas herramientas que nos permiten crear estos emailings para poder conseguir los datos la información de las personas y empezar a crear estrategias a través de web metrics esto entonces son los landing page vamos a revisar también algo de redes sociales como sabemos todos los países todas las entidades públicas, privadas sin ánimo y con ánimo de lucro hoy en día están en el auge de las redes sociales más en el marco de la pandemia donde ahora todo es virtual y estas redes sociales no solo para los gobiernos sino para los políticos se han convertido en un canal 24-7 de información la gente hoy en día consume Foodfast ¿cierto? Foodfast y eso es consumo rápido es consumo multipantallas es consumo multiplataforma y consume de una manera muy estratégica simplemente se dice que muchas veces lo que se habla de polarización en medios digitales tiende a ser que las mismas personas rechazan los contenidos que son diferentes a su afín político y simplemente consumen lo que ellos están tradicionalmente acostumbrados a consumir entonces hablamos también de la carrera por ser el rey de los contenidos hablamos de plataformas como Netflix que están en APE hablamos de Prime hablamos de muchas otras plataformas y de unos lenguajes muy interesantes muy rápidos para que la gente comprenda la información entonces este tipo de lenguajes también se han migrado a la política ya más adelante lo vamos a ver con algunos ejemplos especialmente con el caso de Donald Trump y de Joe Biden cuando hablamos de link building esta es una parte muy importante de Webmetrics porque cuando nosotros hacemos link building estamos haciendo enlaces de tráfico orgánico de página a página con esto me refiero a que la estrategia por ejemplo de campaña de Donald Trump a pesar de que tiene mucha fuerza por ser en este momento el actual presidente y por contar digamos con una estrategia de voz marketing porque tiene web marketing de recomendación desde la Casa Blanca desde la página web de la Casa Blanca desde los contenidos en redes sociales siempre se hace un link building a las páginas y a las redes como arroba potos entonces este link building lo que hace es que desde mi página web yo pueda indexar otros contenidos de otras páginas o de otras redes sociales y esto me ayude a mí a traer el tráfico y al generar tráfico cada vez voy a ir mejorando en el posicionamiento en buscadores más adelante vamos a mirar cómo se analiza el ranking de Alexa este ranking como todos los rankings igual es muy importante saber que mientras esté más cerca el 1 está mejor posicionada la página o la estrategia vamos a mirar entonces la comparativa de Twitter en la estrategia de comunicación política digital de Trump y también vamos a mirar la de Joe Biden digamos que Kamala Harris ha sido un personaje muy interesante en la política norteamericana y en este caso está tomando mucha más relevancia no solo por ser afro no solo por ser mujer no solo por apoyar a Biden sino porque tiene unas ideas disruptivas que es lo que en este momento está llamando mucho la atención y por eso mucha gente es afín digamos a la campaña de Joe Biden la lucha de los demócratas con los republicanos hoy en día no solo está en la contienda física no solo está en las entrevistas en grandes medios de comunicación como en CNN y demás está también en lo digital y también es una contienda que o se gana o se pierde en lo digital vamos a mirar hoy hoy el panorama de hoy 23 de octubre quién está mejor posicionado en buscadores quién ganaría esas elecciones en materia de comunicación política digital vamos a analizar también las cuentas de Donald Trump en este caso arroba fotos la cuenta de la Casa Blanca arroba real Donald Trump y vamos a revisar la de Joe Biden la de Kamala Harris y por supuesto la de Barack Obama el in-building como les decía entonces es esta construcción de enlaces que desde mi página hago hacia una página externa con el fin de aportar para que esa información se llegue a otro lado y yo logre posicionamiento orgánico o sea vamos a hablar de los influenciadores en las campañas por supuesto sabemos que Joe Biden tiene muchos influenciadores que trabaja incluso con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible que le ha metido mucho al tema de cambio climático hay por ejemplo entra fuerte Leonardo DiCaprio bueno muchos otros grandes actores artistas influenciadores digitales que tienen miles y millones de seguidores Kamala Harris como les decía siempre se muestra como lo vemos acá esto ya es un poco más de semiótica pero es importante también en estrategia digital saber vender ese tipo de información porque finalmente la gente consume de manera rápida y como dice en una imagen vale más que mil palabras Kamala es una mujer que usa tenis se ve joven es afro es feminista digamos que tiene unas características muy particulares que hace que ese electorado se sienta pues cercano a su campaña vamos a hablar también de esa cercanía y de ese apoyo o de ese poder político y respaldo que tiene Joe Biden por parte de Barack Obama Barack Obama tiene grandes seguidores a nivel mundial y digamos que como les decía es uno de los políticos es el principal político que empezó a utilizar Twitter como una herramienta masiva de comunicación política digital esto es muy importante porque si bien sabemos Twitter es una herramienta llamada a la movilización llamada a que la gente se una a movimientos si bien podemos recordar por ejemplo la primavera árabe la gente peleaba por sus derechos a través de Twitter fueron escuchados se creó todo un movimiento y cada vez más la red social copió más fuerza y hoy en día es una red de la gente la gente se empodera de la red social y en este momento se crean movimientos se crean discusiones y se mueve la opinión pública con base a esas estrategias de comunicación política digital que se crean por un lado desde la campaña de Joe Biden y por el otro lado desde la campaña de Donald Trump muy importante también analizar el número de interacciones el número de retweets el número de comentarios esto muchas veces se tiene digamos el concepto o el imaginario colectivo de que muchas de estas cuentas trabajan con bots y es correcto muchas cuentas de estas trabajan con bots y nos ayudan digamos a a ganar seguidores nos ayudan a hacer retweets nos ayudan a ganar participación e interacción sin embargo el poder lograr una buena interacción una interacción real que es lo más importante siempre lo podemos lograr con una buena estrategia de comunicación política digital que esté orientada a unos KPIs y unos objetivos muy específicos de crecimiento y posicionamiento orgánico de unas estrategias de pauta si es que se va a trabajar algo de SEM y de unas muy buenas estrategias de comunicación digital para redes sociales estrategias social media en el caso de Joe Biden encontramos que en redes sociales es bastante activo al igual que Donald Trump sin embargo tenemos una particularidad y es que Joe Biden siempre como que toma mano o apartes no solo de los influenciadores sino de temas muy puntuales que se están moviendo entonces coge algo que se está moviendo en este momento y simplemente hace una cita al respecto y empieza a generar una discusión con todos los seguidores por supuesto no sé si ustedes recordarán la foto de Taylor Swift con las galletas de bote por Joe Biden que fue viral cuando hablamos de marketing viral como su nombre lo dice se propaga de una manera muy fácil en la web como si fuera un virus y ese virus pues llega a mucha gente y cada vez más gente se contagia y lo replica para poder hacer marketing viral hay que tener una muy buena estrategia y no pasarse digamos los límites de la ética en el marco de la comunicación política digital que son bien delgados en el caso de Donald Trump en la cuenta de arroba real Donald Trump tenemos 87 mil 87,3 millones de seguidores en la cuenta de banca también hay muchísimos seguidores y esta es una cosa muy particular Donald Trump no solamente echa mano de los seguidores usuales y tradicionales que tiene sino también echa mano de muchos influenciadores cercanos como en el caso por supuesto la hija que ha sido muy cercana a toda la política norteamericana mientras Donald Trump ha estado en este cambio hay cosas también muy interesantes esta es una imagen muy muy chévere para analizar no solamente semióticamente sino de manera digital ha sido retuiteada 11 mil veces tiene miles de millones de me gusta de comentarios etcétera es una imagen donde simplemente lo que están queriendo mostrar desde Donald Trump es mire este es un hombre comprometido mientras el otro está simplemente pensando en el tiempo en que tenemos que irnos entonces esta simplemente es una de las múltiples imágenes que podemos encontrarlos todos los días en redes sociales y todos los días las podemos debatir podemos mirar si son fake news si son verdad si son mentira hoy vamos a ver en realidad en términos no solamente de redes sociales sino en términos de página web quién sería el ganador si Trump o Biden si las elecciones fueran únicamente en estrategia de comunicación política digital vamos a hablar aquí también de cómo cómo ha sido esa relación de pronto que se ha mostrado en los medios a través del tema de lo ObamaCare o cómo se ha trabajado también la imagen de las esposas la imagen del político familiar del político amante de los niños del político amante de la naturaleza y cómo eso se mueve en redes sociales si ustedes por ejemplo el día de mañana quieren trabajar en una campaña política y empiezan a subir páginas a subir imágenes y fotos de su candidato a páginas web de la campaña esas páginas tienen que tener los metadatos y esos metadatos o metatiquetas es lo que finalmente me va a hacer que mi página o mi candidato se posicione dentro de los principales motores de búsqueda entonces vamos a mirar también un poco vamos a analizar cómo se han movido esas consultas por país cuáles son las palabras claves que está buscando indexar Trump como sabemos su campaña siempre ha sido muy muy enfocada a América para los americanos por el otro caso tenemos otro candidato que en este caso Joe Biden que muestra una política diferente una política incluyente una política que va con la gente afro que apoya a los latinos una política mucho más de la gente mucho más central con muchas otras diferencias que no tiene Donald Trump en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible en el caso del manejo de la pandemia en el caso del manejo de la pandemia en redes sociales si ustedes se pueden avergar hay múltiples hay múltiples memes hay múltiples imágenes infografías videos etcétera y bueno otra cosa muy importante es que como les decía estamos en la web 3.0 que es una web que conoce nuestros gustos que nos muestra contenidos similares a los que ya hemos consultado porque conoce lo que nos gusta conoce lo que consumimos y otra cosa que vamos a pensarnos de ahora en adelante es cómo vamos a llegar a esa web 4.0 cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial cuando hoy en día en la web 3.0 nos preocupamos de pronto por las fake news nos preocupamos por alguna información que está mal sin embargo pues sabemos todos que hay muchas políticas de facebook de youtube de instagram para intentar mitigar esas fake news realmente eso no funciona esto más bien es una especie de responsabilidad social que tienen las pues las grandes redes sociales que es un monopolio enorme de información como lo es el caso de facebook que es el dueño de instagram de whatsapp etc en la web 4.0 nos vamos a enfrentar a otro tipo de cosas que no solamente son fake news entendidas como esas noticias falsas que circulan en la red que pueden ser a través de un meme o a través de una cadena en whatsapp o a través de un mensaje que vean twitter vamos a enfrentarnos a algo mucho más grande y ese algo mucho más grande es que vamos a tener no solamente entonces el texto sino también el video de donald trump modificado diciendo otras cosas la información va a ser mucho más creíble es mucho más creíble pero va a ser falsa entonces va a ser mucho más complicado pues no solamente la reglamentación porque como saben la tecnología avanza mucho más rápido que la reglamentación entonces vamos a tener una gran dificultad para poder identificar qué noticias son falsas qué noticias no son falsas y cómo se puede empezar a trabajar desde un contenido que sea mucho más prolijo para la web donde todos podamos consultarlo y saber que lo que se está leyendo es fidedigno aquí también vemos como las estrategias de comunicación política digital empiezan a romper barreras y empiezan a mostrar que Trump por ejemplo apoya también a la población afro que Trump es incluyente entonces lo primero que se hace en una estrategia de comunicación política digital es revisar cuáles son los valores políticos ideológicos que ese partido y que ese candidato representa ¿cierto? revisar cuáles son esas diferencias que tiene con el otro y encontrar digamos en el otro esos talones de Aquiles que permitan hacer que el candidato o el político con el cual ustedes estén trabajando se vea exaltado o se resalten muchas más de esas cualidades que en este caso ese político en particular tenga ahora otra cosa muy importante y es que en materia de comunicación política digital Donald Trump tiene una ganancia muy importante porque pues está haciendo campaña pero al mismo tiempo es presidente entonces no sé si ustedes se acuerdan por ejemplo de Vargas Lleras y el tema de las casas cuando era ministro de vivienda bueno eso es algo también muy recurrente no solamente en la política latinoamericana sino como lo vemos a nivel mundial y es algo que realmente influye en la comunicación política digital en esos índices de posicionamiento ya vamos a mirar cómo técnicamente influye entonces hasta acá no sé Juan David si haya algún comentario o alguna pregunta tenemos un par de preguntas en el chat pregunta de Charif marketing política libertad y ética esto es un fenómeno que siempre ha estado pero que ahora es más visible y tenemos otra pregunta María Víctor no si quieres responde esta y ya luego leo la otra es una pregunta listo bueno el tema de la ética y el marketing político digamos que es un borde muy delgado de cruzar porque cuando yo hablo de marketing político cuando hablo de marketing estoy empezando a crear ideas para mercadear para mercadear contenidos políticos para vender ideas para conseguir votos y el tema de lo ético raya muchas veces con las estrategias de comunicación política digital muchas de las cosas que se dicen en redes sociales por supuesto son mentiras muchas otras son verdad y muchas otras aparte de que sean verdad se dicen en un momento muy estratégico de la campaña donde va a debilitar al oponente y lo va a hacer ver vulnerable muchas veces estamos viendo en debates incluso como se sacan pues información muy personal del candidato lo primero que hacen es averiguar absolutamente los detalles más mínimos más personales más internos y más secretos de cada uno de los candidatos y empiezan a crear estrategias en la web para que la gente empiece a conocer esa parte oculta del candidato esa parte negativa esa parte que nadie quiere conocer y que por supuesto el candidato no quiere conocer entonces éticamente por supuesto que muchas cosas que hace un asesor político digital en esa materia pues no son correctas no están bien vistas pero es una práctica muy recurrente y tristemente muy útil para poder hacer ver al contrincante débil o inexperto o viejo senil o bueno de muchas otras maneras por ejemplo en este caso como Donald Trump ha intentado manipular la opinión pública a través de su estrategia de comunicación política digital y no solamente digital sino también mediática general cuando tiene entrevistas cuando va a conversatorios cuando interpela con alguna otra figura pública y tiene el espacio para poder hablar de lo que en este caso es un constructo imaginario y social que se tiene sobre Joe Biden entonces la gente la gente dice bueno pero Joe Biden es un candidato que es incluyente que nos apoya que América pero América para todos no solo para los americanos entonces a través de ese tipo de discursos también se gestan muchos discursos de odio y también se empieza a hilar muy fino con lo que es la verdad con lo que son las mentiras y como esas verdades en unos puntos estratégicos de la campaña cuando se cuentan esas verdades la gente cambia esa inteligencia colectiva esa opinión que se tiene sobre el candidato en momentos muy específicos así que hacer marketing político ético es bastante complicado en muchas cosas pero es lo que se debe hacer bueno tenemos un par de preguntas más María Victoria Vega nos pregunta ¿hasta qué punto son efectivas las estrategias como la de Biden que se basan en el humor de los votantes jóvenes que la campaña busca? ejemplo su campaña empezó a vender matamoscas luego de que una mosca se posara en la cabeza de Mike Pence durante el debate vicepresidencial a los usuarios les encantó yo recuerdo que al otro día de este acontecimiento empezaron a vender incluso los muñequitos animados de la mosca la mosca ya tenía perfil en Instagram tenía perfil en Twitter tenía perfil en Facebook ¿hasta qué punto este tipo de como circunstancias fortuitas que ocurren también en el desarrollo de las campañas se pueden convertir en fenómenos virales que puedan de alguna manera afectar el rumbo de la campaña bueno esa es una excelente pregunta muchas gracias por hacerla porque de hecho esa es la clave del marketing viral coger algo de momento algo ojalá fortuito y espontáneo que haya sucedido y poderlo materializar y rentabilizar en el tema de marketing digital no solamente en el tema del marketing político yo no sé si ustedes se acuerdan de algo que pasó fortuito y es que en redes sociales empezó a circular una imagen de dos vestidos entonces la gente uno lo veía azul con negro y el otro lo veía blanco con dorado entonces la gente empezó a hablar en redes sociales y esto fue una estrategia viral a nivel mundial y la gente empezaba pero si yo lo veo de un color y le preguntaba a otro lo veía de otro bueno finalmente gracias a ese hecho fortuito que se dio en medios digitales muchas marcas empezaron digamos a crear campañas contra la violencia de género incluso a vender productos a vender ropa a vender la marca cloro bueno muchas empresas empezaron a utilizar un caso muy fortuito para empezar a crecer en ventas y en este caso los casos fortuitos en política son papayazos que la gente pues aprovecha y que la campaña busca potencializar y rentabilizar en este caso es con votos y con estrategias que para muchos nos podrán parecer ridículas pero que en términos reales son efectivas que son lo que mueven ahorita opinión pública lo que mueven lo que se llama el voto digital y lo que hace que las estrategias de comunicación política digital sean eficientes sean eficaces y por supuesto logren llegar de manera masiva a mucha más gente si nos ponemos a pensar en lo que era hacer publicidad política pagada o no pagada antes era muy complicado porque antes digamos teníamos los medios físicos hoy en día como les digo una estrategia que se monitorea a través de webmetrics con capéis muy claros y muy específicos podemos saber si la estrategia está funcionando si no está funcionando o si hay que cambiarle algo y en ese día hay que cambiarle algo un potenciador de siempre ser una estrategia siempre ser una estrategia de marketing viral y por supuesto aprovechar ese tipo de cosas fortuitas que salen de la nada y poderlas potenciar no solamente con merchandising sino con estrategias de comunicación política digital es clave no solamente en marketing político sino en todo tipo de marketing incluso en social poderlo hacer bueno tenemos más preguntas pero yo creo que podemos continuar porque yo creo que viene lo más chévere y es empezar a ver cómo funciona todo esto en vivo yo voy a tomar nota atenta de todas las inquietudes y las planteamos más adelante listo voy a compartirles entonces mi pantalla yo quiero saber si ustedes están viendo no sé si ya la están viendo ya está cargando ya listo si yo me muevo de pantalla ¿logran ver hacia dónde me muevo? sí se está viendo el cursor pequeñito pero se alcanza a ver ok pero en este momento están viendo la página de Joe Biden no estamos viendo la página de Alexa Alexa solamente Alexa vale listo vamos a empezar entonces con esta página vamos a revisar cómo se encuentra cada una de las páginas web de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos vamos a empezar con Joe Biden esto como les decía es Alexa Alexa es que nos ayuda a revisar y analizar y a comparar el tráfico a nivel mundial de las páginas web vamos a revisar entonces en este caso especialmente la página web de Joe Biden entonces simplemente para analizarla copio y pego toda la URL completa le doy correo análisis por supuesto Alexa tiene una parte paga y una parte gratuita estamos trabajando únicamente con la parte gratuita pero incluso con esta nos da muchas estadísticas y nos arroja mucha información para poder determinar quién está mejor posicionado en buscadores actualmente hoy 23 de octubre vamos a ver el top de las keywords esto es Joe Biden por supuesto está Joe Biden Biden Kamala Harris Biden Harris aquí vemos el porcentaje de tráfico vamos a mirar alguna audiencia similar entonces nos está diciendo que tiene que ver con político.com que tiene que ver con Donald Trump que tiene que ver con política nos está mostrando dos tipos de ranking siempre Alexa nos muestra el ranking a nivel mundial y el ranking a nivel país entonces la principal audiencia para la página Joe Biden es un 87.5% de Estados Unidos un 1.9% de Canal A un 1.6% de Australia ese digamos es el tráfico principal de los países en los cuales hacen las visitas a la página oficial del candidato Joe Biden el ranking a nivel mundial de la página de Joe Biden mundial y si quieren tomen nota de este porque ya vamos como se ve el contraste estos ranking a nivel mundial Joe Biden está de 5.406 5.406 Joe Biden a nivel mundial y el nivel país lo tenemos en el ranking 789 ranking nivel país Estados Unidos 789 es muy importante ahora porque vamos a hacer esta comparativa con la página de Donald Trump y vamos a mirar quién se encuentra mejor posicionado desde qué países lo visitan y cómo ha sido ese posicionamiento orgánico el posicionamiento orgánico como ustedes lo sabrán muy bien toma tiempo no es algo que yo pueda comprar o pautar el mismo día es algo que se hace a pulso que se hace todos los días que se hace con palabras claves y que tengo que estar pendiente todo el tiempo de diferentes cosas por ejemplo el tema de la tasa de rebote de las fuentes de tráfico desde dónde me visitan dónde estaban antes de entrar por dónde entran a mi página cuál es esa portal de entrada en este caso en el caso de Joe Biden el portal de entrada antes de entrar a Joe Biden punto com es Google el segundo es Facebook estas son grandes fuentes de tráfico luego tenemos a Twitter tenemos a YouTube también nos aparece por acá y bueno el social engagement nos dice desde dónde se está empezando a citar esta información desde dónde está empezando a hablar de este candidato en otras páginas web entonces simplemente antes de pasar por el siguiente análisis quiero que se pueda anotar de pronto Juan David por acá este dato el Alexa ranking de Joe Biden lo tenemos a nivel mundial de 5.406 y a nivel país de 789 listo ahora nos vamos a hacer el análisis de Donald Trump vamos a revisar el análisis de Donald Trump vamos a ver quién se encuentra en mejor posición en buscadores como les decía esto se debe a un gran tiempo de trabajo en estas páginas para poder lograr este posicionamiento orgánico no se hace únicamente con pauta o con pago en el caso de Donald Trump tenemos diferentes keywords diferentes fuentes de tráfico nos citan algunas páginas similares en este caso por supuesto la Casa Blanca encontramos también el tiempo de permanencia en el sitio en este caso es de casi dos minutos tenemos la optimización de palabras clave y vamos a mirar también las principales fuentes de tráfico como les decía pues Donald Trump por supuesto es el principal fuente la principal fuente de tráfico que tiene ahora actualmente pues es la página web de la Casa Blanca por supuesto es el presidente y todas las comunicaciones le hacen link building a la página de campaña que es la página donaldtrump.com por esto hacer link building pues le ayuda muchísimo al posicionamiento de manera orgánica y bien digamos como les decía el límite entre lo ético y lo correcto o lo no correcto en términos de comunicación política digital es muy delgado se podría analizar y se podría analizar un tema y es que desde la cuenta de la Casa Blanca muchas de las comunicaciones que se emiten aparte de que mencionan a Donald Trump muchas de esas no solo la mencionan sino que le dan un hipervínculo le hacen un link building y cada vez que uno pasa el cursor dentro de la página web de la Casa Blanca por donde se menciona el nombre de Donald Trump inmediatamente nos lleva a la página web de campaña de Donald Trump esto es lo que hace que sea una de las principales fuentes de tráfico y que se logre posicionar en un buen lugar dentro de los motores de búsqueda como es el caso del motor de búsqueda Google en Estados Unidos la fuente de tráfico de Donald Trump es 83.7% en Canadá es 2.6% y en la India es 1.5% estos son los principales países de donde lo visitan en el tema del ranking a nivel mundial de la página web de Donald Trump tenemos que estar el 7.208 esto es ranking a nivel mundial y ranking a nivel país a nivel Estados Unidos lo tenemos en el número 1.326 1.326 aquí estamos viendo cómo va creciendo cómo hay algunos momentos donde se pierden visitas y cómo hay otros momentos donde se puntea se ganan muchas visitas cómo se sube ese número cómo se va cambiando estas mediciones de Alexa se hacen cada 90 días esto que estamos viendo corresponde a los últimos 90 días en este caso de la campaña entonces Juan David no sé si me puedas dar el dato por ahí por favor del ranking de Alexa de la página de Joe Biden Joe Biden estaba en 5.406 a nivel mundial a nivel mundial y no alcancé a tomar nota del dato en Estados Unidos se me fue el sonido en ese momento y no lo alcancé a tomar y Donald Trump vamos a mirar 789 que nos dicen en el chat perfecto 789 listo muchas gracias eso nos dice dos cosas lo primero quién gana a nivel mundial quién gana a nivel país quién será nuestro ganador digamos en posicionamiento en buscadores aquí no estamos analizando estrategias social media si bien ya la vimos estamos analizando datos técnicos de lo que nos muestra Alexa de Amazon y de cómo nos dice en posicionamiento orgánico en buscadores en Google quién está mejor posicionado recuerden que el ranking se lee siempre el ranking con todos los rankings el ranking de Alexa también se lee quien esté mejor posicionado quien esté más cerca al 1 es quien está mejor posicionado en este caso está mucho mejor posicionado Joe Biden que Donald Trump ¿cierto? no solamente a nivel mundial sino también a nivel país entonces aquí es muy importante ver cómo a pesar de todas las estrategias que se han creado de fake news a pesar de todo el apoyo que se tiene por parte de la Casa Blanca a pesar de todas esas ayudas de influenciadores digitales todo ese mercadeo político digital que se ha hecho sin embargo la página web en este caso de Donald Trump es una página web con unas visitas muy reducidas muy diferentes a la página web de Joe Biden que es visitada de casi los mismos países a excepción de la India sin embargo tiene un tráfico web mucho más grande tiene una mayor indexación de palabras clave y por supuesto está creciendo de una manera mucho más unificada y mucho más directa aquí entonces vemos que la contienda electoral en el campo del webmetric y de la medición de la comunicación política digital tanto de Joe Biden como de Donald Trump el gran ganador de la contienda electoral en lo digital hoy 23 de octubre en términos de visitas es Joe Biden eso es importante dejarlo sobre la mesa porque gracias a esto vamos a empezar ahora una discusión interesante estoy digamos atenta a todas las preguntas que ustedes fueran pues como comentarnos y hacernos más adelante también vamos a mirar cómo es ese ranking de las páginas web a nivel mundial ya alejándonos un poco de la estrategia de campaña de Donald Trump y de Joe Biden ya tenemos un claro ganador en buscadores en buscadores como Google sabemos que por ejemplo Baidu es el buscador chino sabemos que hay muchos países con muchas otras restricciones para poder navegar en la web y mucho más en la deep web o en la web profunda como se conocen vamos a mirar ahora también algunos de esos casos como vamos a mirar algunos países estratégicos y saber qué páginas web están ranqueadas en este momento de pandemia mejor dentro de cada uno de esos países por ahora Juan David no sé si haya alguna pregunta voy a meter de pronto una pregunta de las que había antes estoy tratando como de no obstaculizar el ritmo de la charla la profesora Liliana Paredes nos pregunta lo siguiente ¿qué tanto afectan las discrepancias en cifras y en datos duros sobre temas sensibles de la cual echan mano todas las campañas y candidatos a la credibilidad de la comunicación política digital? yo la trato de aclarar un poquito más ya le pregunté porque yo no la entendí cuando la leí ella me la explicó y es ¿qué tanto se diferencia el impacto que puede tener un mensaje digamos una publicación en una página web o en una red social que tiene información que solemos llamar objetiva estadística cifras evidencia científica frente a estas publicaciones que se mueven más de pronto en el terreno de lo emocional de lo sentimental que seguramente están más orientadas a tratar de manipular a la gente a través de sus sentimientos y de sus emociones eso se ve reflejado cuando yo voy y hago estas mediciones y me puedo dar cuenta de pronto qué rinde más o qué rinde mejor si la comunicación racional por llamarla de alguna manera o la comunicación emocional perfecto y se ve en qué pregunta profesora Liliana Paredes muchas gracias es muy importante pensar que en comunicación política digital manda la parada a lo emocional mucho más en lo político mucho más en lo ideológico el tema de los datos y el tema de la información es importante por ejemplo para los periodistas que están haciendo minería de datos y que a través de esa minería de datos por ejemplo salen titulares como el que tuvimos en Colombia hace unos años de se gastan cuatrocientos o tantos millones de pesos en cortinas en la Casa Blanca o en cortinas en la presidencia de la República ese tipo de información hace que la gente escucha eso es mucho dinero esto es burocracia esto es clientelismo esto es tal cosa sin embargo esos datos per se solos sin una estrategia de comunicación política digital buena no van a funcionar no van a movilizar a la opinión pública no van a gestionar movimientos no van a hacer nada digamos más allá de brindar una información que muy poca gente se sienta digamos a revisar por ejemplo estadísticas en este país del DAN cuánta gente tiene brecha digital de uso de TIC por ejemplo muy poca gente realmente se sienta a eso pero lo que sí hace la gente es consultar redes sociales de manera fast food de manera rápida el consumo es rápido el consumo es digital y es multipantalla y multicontenido y multiplataforma entonces les encanta escuchar un podcast pero también ver una imagen estamos viendo una convergencia mediática brutal en donde cada vez más no solamente los medios cumplen ese rol de informar sino ese presumidor que hoy en día es un ciudadano de a pie que también tiene una cuenta en Twitter que tiene una conexión a internet y que empieza a producir y a consumir contenido de manera que los demás puedan consumirlo también que se pega a las tendencias que se pega a las estrategias de marketing viral y que por supuesto le da a los contenidos una prominencia mucho más grande al tema emocional al tema afectivo a ustedes por ejemplo no sé si han visto o han seguido de cerca alguna cuenta institucional yo por lo menos les cuento a modo personal trabajé con la alcaldía de trabajo trabajé con la alcaldía mayor de Bogotá con la estrategia de Claudia López pero también trabajé con el gobierno Peñalosa y siempre es muy importante mover los contenidos emocionales entonces siempre se habla de vea chévere contar que abrimos tantos colegios pero más bonito tomar la foto Peñalosa con los niños con el perro con el bibliobús con otras cosas que mueven más contenidos emocionales y que tocan esas fibras de lo humano de lo cercano del político de otro tipo de cosas que son mucho más emocionales que no necesariamente tienen que ver con los datos que también se pueden reforzar con los datos pero que no únicamente se trabajan con los datos entonces sería mucho más emocional bueno hay un par de preguntas las voy a hacer como para cerrar este primer segmento ya estamos 2 y 47 todavía nos queda un buen rato entonces vamos bien de tiempo hay una inquietud que plantea Gerson Pinzón que me parece curiosa es como una curiosidad que no puede tener y es bueno toda la información que utilizan las redes las páginas web las instituciones ¿a dónde va a parar eso? porque eso es como una cascada de información que todos los días se va actualizando todos los días se publican nuevos tweets se publican nuevos comunicados de prensa se publican fotografías desde la perspectiva no sé de un investigador en comunicación política que quisiera hacer un rastreo por ejemplo el uso de la página web de la Casa Blanca en los últimos 20 años ¿una dónde encuentras información? ¿a dónde va a parar eso? ¿cómo puede rastrear uno como esa huella digital que van dejando las instituciones y las personas? Listo excelente esa pregunta Juan David muchas gracias por la pregunta que me estás haciendo y que te escribieron importante aquí decir que anteriormente los que hacemos investigación en comunicación política yo trabajo en el departamento de investigación en comunicación política la facultad de comunicación del externado y hace muchos años trabajamos con matrices en Excel en donde simplemente nos metíamos a todas las redes sociales a los fanpages oficiales y empezábamos a copiar y a pegar información en un Excel y empezábamos a hacer unos criterios y era una manera mucho más rústica digamos de poder trabajar la información hoy en día podemos encontrar múltiples herramientas pagas y gratuitas para poder monitorear conversaciones en redes datos para poder exportar los datos de una vez en Excel ya sin la necesidad de copiar y pegar toda la información sino simplemente bajarlos Tweetonomy por ejemplo es una herramienta excelente para trabajar Twitter Twitterizer también nos sirve muchísimo para analizar las conversaciones y ver cómo se está moviendo la opinión pública en medios digitales Google Trends por ejemplo es otra herramienta magnífica que nos permite gratuitamente incluso ver cómo se están moviendo las búsquedas de diferentes temas poderlos contrarrestar ver de dónde los buscan más ver por qué palabras claves los están buscando para hacer analítica por ejemplo de analítica SEO de una página le recomiendo mucho un plugin que se llama SEO Quake SEO Quake nos permite incluso de manera gratuita es un plugin que trabaja muy bien con Chrome nos permite revisar no solamente el Google el ranking de Alexa sino el Google Index el Bin Index nos indexa el ZenRush bueno nos indexa muchos otros plugins que nos ayudan a hacer una auditoría mucho más integral y mucho más completa más allá del ranking de Alexa que es como el primer paso que siempre uno hace cuando trabaja una auditoría Zen voy a cerrar con esta primera ronda de preguntas con la pregunta del profesor Wilmar Matisse que es uno de los profesores de la asignatura de opinión pública también es profesor de laboratorio en comunicación política una pregunta que me parece bien interesante sobre todo porque es una tendencia que arrancó en Estados Unidos y que se ha venido masificando en el resto de países del mundo la pregunta es la siguiente en los últimos años en Estados Unidos las páginas web de los candidatos presidenciales y partidos fueron claves en la recaudación de fondos articuladas con newsletters redes sociales y medios digitales a lo cual se agregaban influenciadores todo dependiendo siempre del desempeño de las métricas esto mantiene en esta campaña ha perdido el protagonismo que es tan importante es utilizar estos digamos estos canales para la recaudación de fondos hasta que punto esto se ha vuelto como algo ya normalizado en las campañas digitales excelente pregunta y muchas gracias por la pregunta se mantiene mucho se mantiene y está más que vigente las estrategias de crowdfunding en medios digitales siempre han estado vigentes y cada vez lo van a estar más porque no solamente se recaudan fondos sino se le dice a la gente vea en el caso de Donald Trump digamos por supuesto tiene toda una estrategia también para recaudar fondos para contribuir y ganar puntos en el caso Joe Biden es juntos venceremos a Donald Trump entonces Joe Biden y Kamala Harris estoy citando recuperarán la Casa Blanca pero necesitan tu ayuda contribuye hoy para asegurarnos de que tenemos los recursos que necesitamos para construir una campaña ganadora entonces el discurso es más incluyente no es solamente darnos dinero y colabóranos sino juntos ganaremos juntos lo haremos juntos venceremos por el lado de Donald Trump seguiremos con una América grande para los americanos y por el lado de Joe Biden construiremos una América incluyente una América para todos cierto una América no solo para los americanos entonces estos mensajes se traspasan hasta la estrategia de crowdfunding donde la gente claro la gente no solamente participa sino al participar se vincula con la causa y cuando la gente se vincula emocionalmente con la causa es cuando en redes sociales se empiezan a gestar esos movimientos Providen o Pro Trump que empiezan a crear toda una serie de marketing viral y toda una serie de contenidos que hace que la gente se sienta emocionalmente afectiva y llamada a no solamente en este caso a contribuir sino también a sentirse afín a la campaña porque aparte de que contribuyeron están haciendo parte de es decir si en un futuro gana Joe Biden o si vuelve a ganar Donald Trump ganó gracias a ese apoyo que tuvieron ese apoyo o al menos así lo hacen ver y así lo van a hacer ver lo cual es muy estratégico porque no solamente ayuda a recaudar dinero sino ayuda a que la gente se sensibilice digamos en este momento una causa política con una ideología política se sienta parte de y al hacerlos parte de un movimiento les estaban dando un poder ideológico y político en medios digitales para poder empezar a crear conversaciones de valor en la web a crear post marketing y de manera gratuita porque puede que no sean influenciadores pero empiezan a crear movimientos entre ellos comunidades de práctica y todo esto gracias a una estrategia de crowdfunding de Dona ya es parte del cambio de Dona y trabaja con nosotros de necesitamos tu ayuda de contribuir para asegurarnos que tenemos no solo los recursos sino el personal el apoyo necesario para tener una campaña ganadora entonces siempre ha sido muy vigente y cada vez va a seguir mucho más vigente bueno aprovecho porque hay una pregunta en el chat que me parece muy pertinente la plantea la profesora Liliana y es un poco haciendo ese paralelo entre lo que uno considera estrategias tradicionales de campaña y estrategias de campaña digital la pregunta es la siguiente consideras que estrategias tradicionales comunes o que eran muy comunes en las campañas tradicionales como utilizar líderes de opinión líderes mediáticos supongo que la profesora también se refiere al uso que era muy tradicional en las campañas no sé de lo que hoy en día vendrían a ser como el equivalente a los influenciadores digitales que anteriormente supongo que eran no sé deportistas científicos celebridades figuras públicas crees que en el marco de las campañas digitales esto sigue siendo relevante apelar a ese tipo como de liderazgo de influenciadores de personalidades públicas que quizás tienen una legitimidad muy fuerte en el escenario de lo no digital pero no estamos tan seguros si hace público digital si para ese público digital estos mismos influenciadores o estos mismos líderes son conocidos son legítimos o pueden tener el mismo arrastre que de pronto tendrían no sé en un spot de televisión en un jingle en un jingle radial que juego que lugar ocupan digamos estos líderes de opinión cuando ya pensamos una estrategia de la perspectiva de la campaña digital listo estos líderes de opinión juegan un papel fundamental y un papel clave ¿cierto? porque muchas veces en Colombia bueno en Colombia en Latinoamérica y en muchos países del mundo vemos que incluso en las rendiciones de cuentas no voy a hablar de casos puntuales en las rendiciones de cuentas no sale el alcalde o la alcaldesa sino que sale una figura pública que en este caso es un actor que es reconocido que es recordado que es amado por las mamás entonces en este caso a la administración pública pero es otra cara que también se le da a las campañas políticas es otro respaldo que también es muy valioso porque recogen otras percepciones del mundo y lo que hace es que se representa cuando muchas veces o el político o la estrategia o el gobierno no tiene la cara digamos para para dar a conocer los resultados de su gobierno o por si bien porque no tiene una buena cara que no tiene unos buenos antecedentes tiene maltrato de género tiene drogadicción tiene algunas otras cosas que ensucian o mancan su buen nombre y su carrera política y su comunicación política estratégica digital utilizan este tipo de figuras o estrategias por ejemplo en Secretaría de Educación hace un tiempo se utilizó Aloha que era una youtuber que nos ayudaba a movilizar algunos eventos porque los profes digamos seguían esa cuenta no seguía la cuenta ni de la secretaria ni del alcalde no seguían la cuenta de Aloha de hecho todas las comunicaciones que se movían en redes sociales siempre era gracias por asistir a nuestro evento a nuestro webinar virtual gracias por tal cosa atentamente Aloha entonces la gente era fascinada con el boom de Aloha y esto pasa dependiendo del tipo de población para cada uno de los públicos y en este caso es estratégico podemos echar mano de esas voces aliadas que pueden sumar puntos y más puntos virtuales en una estrategia de comunicación digital tan poderosa y tan fuerte como la está haciendo Joe Biden pero también como la está haciendo Donald Trump bueno yo sigo tomando nota de otras preguntas que van apareciendo en el chat pero yo creo que podemos continuar listo les voy a compartir otra vez mi página le dicen por favor si ya la está viendo ya está cargando ya listo ya perfecto entonces vamos a mirar ahora rápidamente en Alexa y con esto seguramente les pueden salir más preguntas o desde el chat si quieren me pueden estar escribiendo Catalina nos gustaría ver el caso Colombia nos gustaría ver el caso México Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua y vamos mirando país por país de manera muy rápida este entonces que les estoy mostrando es el top de las 500 páginas web mejor posicionadas en Alexa vamos a revisar rápidamente hasta las 50 nos vamos a ir saltando algunas estamos viendo el tiempo de permanencia antártico estamos viendo los sitios que están referidos el sitio número uno de consultas a nivel mundial actualmente en el marco de la pandemia en la emergencia sanitaria por supuesto es Google número uno Google número dos YouTube número cuatro tenemos a Facebook número cinco tenemos al buscador chino que es Baidu tenemos a Amazon de número 11 a Yahoo de número 12 Wikipedia número 13 Zoom que es una herramienta maravillosa para dar clases de número 14 tenemos más abajo a Netflix de número 20 a nivel mundial la suite de Microsoft Office 365 la tenemos en el número 23 tenemos más abajo a Twitch que es una herramienta maravillosa para hacer streaming tenemos a Bing que es otro buscador de hecho también existe un Bing Index así como existe un Google Index o una Alexa Rank tenemos a eBay de número 40 tenemos Adobe de número 47 y ahí digamos termina nuestro top 50 vamos a revisarlo ahora por países me gustaría que miráramos varios casos vamos a empezar mirando a Australia y vamos a ir bajando por algunos otros países solamente para que ustedes se hagan un imaginario colectivo de lo que la gente está consumiendo en términos o que está consultando está visitando en términos de páginas web a nivel mundial por país en Australia entonces tenemos a Google por supuesto de primero tenemos a YouTube de segundo a Facebook de tercero a eBay de número 6 tenemos a Zoom muy fuerte recuerden que Zoom a nivel mundial lo tenemos en número 20 Australia nivel solamente de este país lo tenemos en número 10 a Netflix lo tenemos en número 11 a Amazon lo encontramos en el número 16 a Instagram aquí ya empieza a aparecer Instagram la tenemos en el número 21 empezamos a ver Twitch Twitch lo tenemos en el número 29 LinkedIn que no lo habíamos visto la empezamos a ver en el número 36 Dropbox la empezamos a ver en el número 37 y ahí empezamos a ver otras páginas con otros dominios que no vamos a detenernos ahí porque no vale la pena tristemente en muchos países en México en Colombia en muchas otras partes cuando uno como académico está sentando a hacer estos rankings de las páginas web incluso la mayoría son porno algunas así que pues no vamos a detenernos a mirar ese tipo de cosas solamente vamos a hacer como un paneo muy general de lo que se está consumiendo vamos a mirar ahora caso Colombia vamos a ver ese ranking de Alexa de las páginas web más consultadas a nivel Colombia en Colombia tenemos punto número 1 Google número 2 tenemos a YouTube número 3 tenemos Facebook número 4 tenemos Live número 5 tenemos el medio de comunicación Pulso número 6 volvemos a tener Google pero ahora Google punto com punto com tenemos a Zoom de número 8 Mercado Libre e-commerce tenemos en el número 9 las dos orillas que es un medio muy importante ya lo empezamos a ver en el número 11 ya como les decía empezamos a ver otro tipo de páginas que no nos vamos a detener ahí Netflix lo tenemos en el número 16 ya empieza a verse también fuerte Instagram en el número 17 encontramos el tiempo punto com lo tenemos de número 22 empezamos a ver Whatsapp de número 23 y empezamos a ver a Twitter como una herramienta masiva de comunicación política muy fuerte también en el puesto número 31 empezamos a ver algunos elementos de la banca está también por supuesto la vivienda está la DIAN está WeTransfer está Canva está Wordpress está Falabella computrabajo que este es un caso también bien interesante de analizar está el número 43 tenemos al espectador tenemos a Claro y ahí termina nuestro top 50 de páginas entonces Juan David no sé si hay alguna pregunta o alguna solicitud de mirar a algún país en específico listo vamos a irnos ahora a Estados Unidos que es el caso que actualmente nos compete más vamos a revisar el tiempo de permanencia en página en promedio son 15 minutos en Google número 1 tenemos a YouTube de segundo con 16 minutos tenemos a Amazon de número 3 en 4 número 4 tenemos a Facebook número 5 tenemos Zoom y empezamos a ver a eBay a Office a Netflix empezamos a ver fuerte a Bing que es otra herramienta también de otro motor de búsqueda importante empezamos a ver Twitch empezamos a ver CNN esto es muy importante porque de esta manera nosotros como asesores de pronto alguna vez una campaña política podemos también determinar cuáles son los medios digitales más interesantes por cada país para poder intervenir para poder pautar para poder hacer también de pronto comunicados de prensa intentar gestionar free press en este caso que estamos viendo CNN en términos de free press en marketing político es casi que irreal lo estamos viendo más desde el punto de vista de la puma o del pago también encontramos a LinkedIn por ejemplo en Colombia en el número 28 a Twitter perdón en Estados Unidos lo encontramos en el número 34 y encontramos Salesforce por ejemplo que es una herramienta de marketing digital muy interesante que se trabaja no solamente en Estados Unidos sino en el nivel mundial del número 41 tenemos a Fox digamos el rock que ha tenido Fox la cadena Fox y el rock que ha tenido CNN también es bien interesante sobre todo CNN en español porque sabemos que CNN pues intenta tener una postura como debería tenerla todo en medio y es apartado digamos de los pensamientos propios por así decirlo del medio pero vemos que CNN por ejemplo es un medio que es mucho más aliado mucho más cercano y intrínsecamente hablando de la campaña de Joe Biden vemos a un Fox obviamente volcado a Donald Trump por múltiples y muchas razones que todos ya conocemos aquí encontramos a Spotify en el número 47 y empezamos a ver a Messenger todavía empezamos a ver a Fox News y bueno a muchas otras de las páginas que están ahí como construyéndose y pendientes entonces aquí la reflexión es mirar cómo se están moviendo los medios qué medio tiene más relevancia en cada país en qué medio sería más estratégico pautar en qué medio sería más estratégico hacer alianzas para poder hablar bien de mi marca en este caso de mi partido político de mi candidato de mi estrategia de mi idea política en este caso en específico porque esto para ganar la presidencia de Estados Unidos que si bien es una presidencia muy codiciada también es una presidencia muy competida muy competida en este caso hablando propiamente de estrategias de Webmetrics entonces me gustaría me gustaría saber si hasta ahora hay alguna pregunta del público algún comentario algún país de pronto que quisieran revisar en el chat nos pedían el caso de México y el caso de Venezuela perfecto excelente vamos a ver el caso de México el caso de Venezuela les encanta también analizarlo a los estudiantes cada vez que vemos Alexa ya vamos a mirar el caso de Venezuela vamos a mirar el caso de México en México tenemos a Google de número 1 tenemos a YouTube de número 2 tenemos a Zoom de número 6 a Facebook lo tenemos de número 4 Netflix lo tenemos de número 11 Amazon está de número 13 Office lo tenemos de número 14 Instagram lo tenemos de número 15 y empezamos a ver como les decía muchas páginas de porno Whatsapp lo tenemos en el número 23 Twitter lo empezamos a ver fuerte también en el número 25 WeTransfer Spotify WordPress Apple Slider Adobe Twitch Dropbox Canva I Love PDF que seguramente es una página que a todos nos encanta porque es muy útil LinkedIn y terminamos con Amazon Now entonces estas son las principales páginas web buscadas en México como vemos dentro del top 5 está por supuesto siempre Google está YouTube y en este caso está Facebook Facebook entonces es una red muy estratégica muy importante para hacer campaña política en el caso de México el otro caso que me decían que es Venezuela ya lo vamos a revisar vamos a mirar Venezuela como les estoy diciendo esto que estamos viendo es gratuito tiene una parte paga por ahora solamente estamos trabajando con la parte gratuita vemos aquí en Venezuela de número 1 de fuente de consulta Google de número 2 vemos YouTube de número 3 tenemos patria.org.b se llama el dominio de número 5 tenemos a Google.co.b de número 6 ya empezamos a ver fuerte a Facebook de número 7 tenemos Banco de Venezuela de número 9 empieza Mercado Libre tenemos a Yahoo tenemos a Wikipedia tenemos a Netflix de número 16 a Instagram lo empezamos a ver de número 17 y empezamos a ver algunos otros medios alternativos como estos que están por acá tenemos a Twitter de número 28 y tenemos de 29 a Zoom son algunas de las páginas que logramos ver que se encuentran consultando desde Venezuela y son páginas que telegram y muchas de estas son páginas de medios que son pequeños que son medios nativos digitales que nacieron en lo digital que se quedaron en lo digital y que son una fuente alternativa de consulta digamos por el momento que se encuentre con la situación que se encuentra pasando Venezuela en términos políticos entonces en comunicación política digital estamos viendo muchas estrategias que se están moviendo no solamente en estrategias de campaña con bots con fake news sino en estrategias muy específicas que apelan a las emociones y apelan a ese momento fortuito como lo hablamos ahora y crean estrategias de marketing viral que hacen que las otras pues se posicionen mucho más que unas se posicionen mucho más que las otras entonces me parece muy muy importante que cada vez que ustedes puedan revisar este tipo de métricas puedan analizar quién está ganando no solamente en el campo en el campo de vista de la batalla electoral solamente en votos sino verlo en términos digitales si lo viéramos en términos digitales como les digo campaña Joe Biden versus Donald Trump el gran ganador actual de esa campaña y por lo que hemos visto en los últimos 90 días con las estadísticas que analizamos hoy por supuesto Joe Biden versus Donald Trump es importante saber que estas estadísticas no cambian de la noche a la mañana es decir muy posiblemente no van a cambiar hasta finales de este año y comienzos del otro y es un tema que se demora mucho tiempo porque mientras yo subo una imagen la posiciono subo unos metadatos subo una información el tema de posicionamiento en buscadores funciona mucho mejor de manera orgánica con pauta incluso pautando mucho dinero no voy a poder posicionar una página en un solo día o en una semana o en un mes o en dos o en tres o en cinco meses esto es un trabajo que tiene que venir desde hace mucho tiempo anteriormente de hecho una anécdota bien interesante es que siempre que uno empieza a revisar las URL o los dominios para comprarlos porque de pronto hay un político por ejemplo no sé Sergio Pajardo el día de mañana se lanza a la presidencia y quiera tener su página web son dominios que ya están comprados la gente que se mete y compra en GoDad y donde sea compran estos dominios por país incluso dominio.com o .com.com o compran los dos y simplemente los guardan y cuando ya se lanza el político van a comprarlo el dominio se ha comprado entonces pudieron haber comprado el dominio en 100 dólares y lo pueden revender en muchos más o sea pueden sacarle el jugo que quieran 30 millones de pesos 40 estos dominios se revenden de una manera bien interesante y es gente que empieza a mirar quién se quiere lanzar en los próximos 5 años empiezan a comprar esos dominios y los mantienen cada año pagan su sostenimiento y su hosting y su dominio mensual mientras se lanza digamos formalmente la campaña entonces cuando se lanzara por ejemplo Sergio Fajardo o por ejemplo cuando se lanzó Claudia López ese era un dominio que se compró ya hace muchos años antes y es un dominio que ya estaba bien posicionado que se venía construyendo cosa que cuando saliera la campaña ya con el auge de redes sociales con marketing viral con apoyo en medios con influenciadores ya iba a ser mucho más fácil poder posicionarlo entonces pues eso era lo que yo tenía para contarles el día de hoy les agradezco mucho por las preguntas no sé cuando habéis haya alguna otra o algún otro espacio hay un par de preguntas más yo también tengo una pregunta que te quiero plantear primero te voy a plantear la que nos plantearon hace un rato de chat y es algo así como bueno siempre que hablamos de internet vemos un concepto que es tremendamente amplio y nos imaginamos millones y millones de personas que están accediendo a una red que está llena de información que tanta gente en realidad está presente en las distintas redes sociales para que uno pueda llegar a pensar en serio que tienen una influencia muy fuerte me refiero ahorita fuiste mirando en Alexa los lugares que ocupaban las distintas redes y por ejemplo en Colombia en la red social como Twitter estaba creo que si no me equivoco hacia el final de esos 50 estaba como en la posición 34 31 y siempre que uno hace la revisión de cuántos usuarios tienen las distintas redes pues Twitter siempre está detrás de Facebook está detrás de Instagram está detrás de YouTube yo creo que la pregunta que plantea el estudiante va un poco por ese lado y es bueno en términos porcentuales tenemos un volumen altísimo de información tenemos también mucha gente que está pendiente de esa información pero en realidad que tanto de esa información y que tanta de la gente está metida como en ese sistema de las redes sociales porque es que cuando las investigaciones de redes sociales está empezando a tener inferencias que puede ser un poco atrevida y es empezar a decir que Twitter definió una elección o que o que fue por las noticias falsas del traído que el plebiscito del 2016 tuvo el resultado que tuvo y cuando uno va a las cifras reales se da cuenta que de los 50 millones de habitantes que hay en Colombia la presencia de usuarios de Twitter creo que asciende únicamente a 6 millones 6 millones 500 creo que en Facebook es mucho mayor el número cuál es como el escenario que uno puede encontrar y si de pronto tú conoces dónde uno puede encontrar esa información de cuántos usuarios hay por país de pronto encontrar información demográfica de las personas desde dónde se conectan si son hombres si son mujeres porque yo creo que esa información puede ser muy valiosa también para para las estrategias de campaña listo muy bien para responderte las preguntas lo primero con lo que quiero iniciar diciendo es que las redes sociales son un monopolio de información ¿cierto? la información es poder es información que en masa grandes compañías ya hemos visto muchos escándalos como los Panama Papers bueno muchas otras cosas que han pasado y que han pasado por datos que no están bien custodiadas porque la información que nosotros estamos dando en nuestras redes sociales la información que en este momento ustedes están enviando por WhatsApp o que están posteando en Instagram o que están comentando en algún fanpage de algún candidato es información que no solamente se queda para consulta de ustedes y casi ustedes la borren el día de mañana al momento de haberla subido a la web ya esa información no es de ustedes ya esa información es de la web ya esa información es del medio ya es de la red social y cuando es de la red social muchas veces como les digo hay muchas herramientas gratuitas para poder conocer esta información extraerla utilizarla reutilizarla y darle un uso de hecho muchos gobiernos incluso también están habilitando las políticas de gobierno abierto para tener transparencia en los datos también las mismas redes sociales como Facebook por ejemplo están creando espacios para que los académicos hagan investigaciones WhatsApp también tiene espacios entonces es muy interesante ver como la gente empieza a utilizar este tipo de herramientas y cree que por el solo hecho de participar en ellas su información simplemente es una herramienta y ya no es una herramienta que detrás de esa herramienta maneja muchos otros intereses y como los medios las redes sociales también tienen sus intereses políticos y también son digamos de alguna manera no necesariamente manipuladas pero si se utiliza la información que se recopile allí de una manera o de otra entonces para responderte también un poco a la pregunta Juan David ahí es importante ver que hay muchos mecanismos para recopilar información para recopilar datos y para analizar estrategia en redes sociales siempre y cuando se pueda analizar desde un punto de vista estratégico ¿cierto? nosotros no vamos a poder contrastar una estrategia no vamos a poder manejar una estrategia que se base únicamente en bots los bots existen y son una realidad y son una práctica a nivel de comunicación política digital real o sea mucha gente muchos candidatos muchos partidos muchas ideas muchos movimientos lo que hacen es contratar estrategas que les ayuden a conseguir bots a conseguir seguidores a conseguir influenciadores yo no sé si a ustedes de pronto les pasa que se meten a sus cuentas en Instagram o a sus cuentas en Twitter y dicen pero yo no estaba siguiendo a esta gente y apareció siguiéndola bueno eso es otra especie de cosas que un tipo de cosas que se hacen un tipo de prácticas que son propias y que están digamos entre algunos términos y condiciones de esas letras pequeñitas que nunca nadie lee de las redes sociales y ahí es importante revisar nosotros como investigadores de la comunicación política digital cómo se puede hacer un análisis de esta información esta información como lo habíamos hablado es información que es emocional es información que si bien para nosotros es intangible está se puede bajar se puede descargar muchas veces se puede descargar como les estaba comentando incluso en Excel podemos conocer cuántos seguidores tiene a quién sigue cuántos me gusta cuántas reacciones ha tenido cuántas interacciones ha tenido el contenido quién interactuó de hecho podemos hacer mapas de redes hay herramientas muy muy chéveres para poder trabajar estos mapas de redes que nos permiten ver cuáles son las conexiones con la gente entonces a Donald Trump lo referenciamos con Ivanka pero Ivanka está con tal o sea empieza una red como la estrategia de los grados de separación en donde empezamos a ver toda esa telaraña oculta que está detrás de esas cuentas en redes sociales todos los influenciadores que están detrás y todos esos movimientos que se gestan en la red social entonces siempre siempre que nosotros hagamos investigación social vamos a poder tener la información a la mano como les decía anteriormente era mucho más dispendioso poder bajar esa información poder analizarla poder revisarla hoy en día es mucho más sencillo poderlo hacer por ejemplo sé de las herramientas de Facebook sé de las herramientas de Twitter como les decía Twitterizer por ejemplo me permite a mí descargar todos los tweets no puedo ir muchos años atrás en el tiempo y descargar los tweets que incluso se han borrado de esas cuentas pero que quedan registrados en Twitter yo estoy pagando por descargarlos y lo puedo hacer ahora a través de convenios académicos cuando uno es académico con la cuenta institucional y correo y demás pues puede pedirle a esa red social que le pase alguna información con fines netamente académicos por supuesto sin embargo hay muchas otras maneras de poder extraer esa información de las redes sociales porque como les digo la información esa información que está ahí ya no es información que es nuestra esa información que nosotros damos a un colectivo esa información que nosotros aportamos a esa cantidad de conocimiento y de información que está en la web esa información que a nosotros estarla dando estamos contribuyendo ¿cierto? a brindarle unos datos propios de nosotros propios de nuestro pensamiento propios de nuestra ideología de lo que necesitamos de lo que queremos de hacia donde vamos y ese tipo de información ya no es información nuestra es información que es de todos es información que es de consulta abierta y libre es información que cualquiera digamos con unos conceptos muy básicos pudiera descargar pudiera analizar pudiera recopilar y pudiera trabajar para darle un reuso o una reutilización a esa información que podemos descargar de la web cuando estamos haciendo analítica y revisión de pronto o medición de estrategias de comunicación política digital bueno hay otra pregunta del profesor Wilmer Matiz me voy a tomar el atrevimiento de pedirte que de pronto nos ayudes con algunas claridades conceptuales él dice además de la estrategia SEO que otros factores pueden ayudar a rankear mejor si tú de pronto puedes arrancar explicándonos muy bien en qué consiste esto de una estrategia SEO o que es una estrategia que creo que la otra el otro tipo de estrategia de pronto que nos hables muy bien cuando tú utilizas el concepto de posicionamiento si esto es únicamente estar bien posicionado dentro de un ranking de posicionamiento también implica como otros factores otras variables que nos explicaras un poco primero lo conceptual y que nos trataras de responder a la pregunta del profesor qué otros factores ayudan a que un sitio web esté bien rankeado perfecto los principales factores que ayudan a que un sitio web esté bien rankeado que se logre un buen posicionamiento y sobre todo de manera orgánica que es el que el mejor resultado da son las palabras claves la indexación de palabras claves y el movimiento en redes sociales el link building cuando estoy hablando de link building estoy hablando de que en mi página web en la página web de la Casa Blanca como les decía cada vez que se cita o que se menciona la palabra clave Donald Trump inmediatamente estoy haciendo un link building porque la gente que pasa el mouse por ahí lo lleva al intervínculo de la página web de Donald Trump ahí le estoy generando tráfico al generar tráfico por palabras clave estoy logrando mejor indexación en motores de búsqueda entonces qué herramientas son muy importantes por supuesto para los comunicadores que manejan páginas web o que son webmaster está Google Webmaster hay otra herramienta que es muy buena que es Google Analytics que me permite a mí determinar de qué país entran cuáles son los tipos de tráfico cuántos son mujeres cuántos son hombres Google AdWords es una valiosísima herramienta para poder hacer posicionamiento orgánico en buscadores lo que se llama SEO y también para poder hacer posicionamiento pago que es Google AdWords entonces con AdWords lo que hago es pautar por palabra clave entonces yo voy a decir mi palabra clave va a ser voto libre voto por la actividad de género voto Biden voto por americanos voto Trump entonces voy a seleccionar unas palabras claves que voy a identificar y con esas palabras claves voy a pautar en Google AdWords y voy a monitorearlo en Google Analytics para saber cómo se está moviendo la información otra cosa que les decía que también es muy valiosa es poder ver cómo se está moviendo en términos de búsquedas en Google Trends ahora de pronto si nos queda algo despacio podemos hacer el ejercicio y empezar a mirar cómo podemos contrastar esas métricas incluso ir a mucho tiempo antes y ver cómo se está moviendo en ese antes cómo se está moviendo ahora y hacer esa comparativa de qué es lo que está sucediendo allí Google Trends entonces como les decía nos permite ver de manera focalizada si nos están buscando de California Nevada la Florida de cualquiera de los estados donde hay más búsquedas segmentales donde se está consultando mucha más mucha más información otra cosa bien importante es hablar que no lo hemos hablado y creo que no creo que no ha salido el tema a colación pero es importante hablarla y es del tema de la responsabilidad que uno tiene cuando maneja una cuenta institucional o cuando está creando una estrategia de comunicación política digital y es el compromiso que se tiene con las métricas muchas veces por ejemplo a mí los estudiantes me dicen Catalina yo no sé cómo comprometerme porque me están diciendo que tengo que aumentar a mil seguidores este año entonces muchas veces la gente se compromete con cosas que no están en su poder aparte de que hagan pauta aparte de que hagan puja que es posicionamiento pago que es SEM o aparte de que hagan una muy buena indexación en motores de búsqueda con palabras clave son cosas que no son logrables y que no se van a realizar muy fácil otra cosa que quería decir era que muchos gobiernos muchas estrategias políticas no sólo como la de Joe Biden no sólo como la de Donald Trump no sólo como lo que fue Barack Obama sino también como la que implementó nuestro expresidente Juan Manuel Santos Calderón es hacer Facebook Live para mostrarle también a la ciudadanía que de alguna manera es muy importante estar en esos espacios y que se da una suerte de transparencia digital una suerte en donde la propia gente está consultando y está viendo en tiempo real qué es lo que está pasando en la campaña Twitter tiene unas políticas muy específicas para hacer pauta por ejemplo digital esas pautas digitales entran a hacer CEN entran a hacer posicionamiento pero no de manera orgánica toman mucho más tiempo tienen algunas características y políticas muy relativas a contenidos restringidos de carácter político en Estados Unidos en la India bueno en Estados Unidos por ejemplo quienes pueden hacer campañas en Twitter digamos que en Colombia no se regula de la misma manera pero en Estados Unidos es así son organizaciones registradas en la Comisión Electoral Federal que tienen que tener una identificación emitida por esta comisión esto digamos todo bajo unos formularios firmados por notaría tienen que tener documento de identidad pasaporte hay cosas que que son hay legislaciones diferentes en cada país para poder hacer estrategias de pauta o de CEN y lograr mejor posicionamiento en buscadores esto por supuesto depende de cada uno de los países y son políticas de transparencia que hacen que tienen el mismo efecto que pudiera tener un Facebook Live donde un presidente cuenta algunas cosas de su campaña y su gestión o donde un político se reúne con los jóvenes entonces Facebook Live de Biden los jueves para conversar sobre los jóvenes o sobre la población LGBTI ¿no? este tipo de estrategias lo que hacen es mostrarse mucho más transparentes mucho más incluyentes y logran un buen posicionamiento en algunos casos orgánico por ejemplo como ves un Facebook Live pero también pago en algunos otros cuando estamos trabajando de gestionar Twitter a través de campañas o a través de pautas o a través de pujas hay unos anunciantes de campaña que están dispuestos por el centro de transparencia publicitaria y este centro es quien finalmente dictamina quiénes son los que pueden hacer publicidad política pagada de manera CEM o de manera digital en este caso en Twitter entonces estos son digamos algunos de los que están autorizados por supuesto aquí vamos a entrar por todas partes para poder hacer ese tipo de campañas otra cosa que les quería comentar es que hay una página que se utiliza mucho yo lo utilizo también muchísimo se llama Trendinaria no sé si ustedes de pronto alguna vez la hayan escogido la hayan conocido la hayan utilizado es una página que me permite ver las tendencias a nivel mundial y por supuesto también a nivel país de lo que está pasando entonces me muestran los trending topics y una cosa muy importante es poderse pegar a esas tendencias cuando yo soy un community de una entidad pública privada o de una estrategia de comunicación política de un político Donald Trump es clave estar pendiente y estar viendo qué es lo que está pasando en la web todo el tiempo y que eso que está pasando en la web todo el tiempo es ir revisando las tendencias es ir mirando qué es tendencia qué fue tendencia qué va a ser tendencia y cómo yo me puedo unir a esa tendencia de una manera en la cual yo pueda lograr una aceptación de ese público un retweet una interacción y un mayor posicionamiento ¿listo? entonces aquí por ejemplo les estoy proyectando tres binarias aquí estamos viendo cómo se están moviendo las tendencias a nivel mundial vamos a ver rápidamente el caso de Colombia ahora miramos Estados Unidos en el caso de Colombia hoy por ejemplo es tendencia fuera mil defensa gracias Carlos Holmes Villa de Leyva es tendencia Uber Eats es tendencia Gustavo Bolívar es tendencia Maluma es tendencia Senado y como siempre siempre es tendencia feliz jueves feliz lunes tenemos a Arturo Char bueno Asperger Borja Congreso etcétera entonces es importante no solamente conocer las herramientas sino ver que a través del monitoreo que yo estoy haciendo estratégicamente en este tipo de herramientas puedo ver qué es lo que se está moviendo en la red que es tendencia y con eso que es tendencia yo puedo crear mi propia estrategia de comunicación política digital con palabras claves con etiquetas creando una estrategia muy buena en redes sociales y vinculándolas llevando contenido de las redes sociales a la página web y de la página web a las redes sociales y que ojalá dentro de mi página web haya mucho link building para redes pero no solamente de mi página web sino de otras páginas web afines a mi campaña afines a mi ideología afines a mi sentir político estén citándome a mí como lo que le está pasando a Donald Trump y eso que en este momento a pesar de que Donald Trump tiene ese favoritismo por supuesto de electorado en muchas campañas digitales vemos que la Casa Blanca le manda mucho tráfico a su página web y viceversa sin embargo no se ve en buscadores la gran diferencia porque el posicionamiento mayor lo tiene Biden y lo tiene porque empezaron a trabajar en esta página mucho tiempo antes y mucho tiempo antes de una manera mucho más permanente y mucho más orgánica como les digo el contenido orgánico se indexa mucho más fácil en los motores de búsqueda mucho más que yo esté pagando en Google Analytics o en Google AdWords lo más importante cuando yo quiera posicionar una página un político un mensaje no solamente en página web sino en redes sociales es empezar a crear metadatos a jugar con las palabras clave para que cada vez que alguien busque Joe Biden incluyente salga la foto de Joe Biden con quien yo quiero que salga el día que yo quiero que salga y me aparezca la referencia que está tomada de la página web de Joe Biden eso sería una indexación exitosa cuando ustedes por ejemplo estén trabajando en un medio de comunicación y me refiero a los estudiantes que de pronto en este momento estén conectados y nos están viendo yo tengo un caso por ejemplo de muchos estudiantes que han trabajado en medios en pulímetro cubriendo deportes y demás cuando suben una foto de Billionari cuando suben una foto de un partido de Santa Fe de lo que sea que esté pasando si la suben tal cual como la bajan en el celular de 0,4-91 pues eso nunca lo va a indexar porque Google Google es un motor de búsqueda o sea trabaja con algoritmos el algoritmo de Google es sencillo y rastrea palabras clave si la imagen no tiene un metadato no tiene una palabra clave pues no se va a indexar de ninguna manera en ningún motor de búsqueda y menos en Google así que la forma más tradicional sencilla oportuna y estratégica de poder generar un buen posicionamiento orgánico en buscadores es trabajar con las palabras clave bueno Catalina te voy a plantear una última pregunta para ir cerrando la plantea la profesora Ilva Guzmán y es la siguiente dice ¿qué podemos analizar con los datos sobre el caso de Birmania y los contenidos incendiarios que el ejército difundió a través de Facebook? ¿cómo hablar de formar opinión pública en contextos políticos como este? yo lo complementaría y lo trataré aterrizar un poco porque de pronto el tema de Birmania es lejano para muchos yo lo llevaría también de pronto al terreno y yo creo que la pregunta de Ilva va por el lado también de ¿qué investigador tiene un interés? si todo este cuento del plebiscito del 2016 y la estrategia de infundir miedo fue real y lo puedo demostrar desde las evidencias empíricas ¿cómo podría hacerlo? ¿podría ir a Google Tren? ¿a dónde podría yo ir a tratar de confirmar o de falsear hipótesis de investigación que se plantean desde distintos problemas sociales que han ocurrido y que uno cree que las respuestas están en los datos? y la segunda parte de la pregunta que creo que es a modo de reflexión y me parece fabuloso para que cerremos este espacio es bueno ¿cómo hablar de formar opinión pública en contextos como estos? cuando las instituciones aprovechan las redes para difundir mensajes de odio cuando los líderes políticos establecen alianzas incluso con otros países para hackear o para llegar a acceder a información privada de los electores que nos dijeras un poco cuál es como tu posición y tu reflexión ya como académica como investigadora de cuál es el manejo que se le debe dar a la información cómo vamos a aproximarnos a todas estas fuentes que hasta cierto punto pues tienen una nube gris un poco difusa porque estamos accediendo en muchos casos a datos que fueron privados o que son privados o que bajo alguna circunstancia pues las personas sin saberlo hemos firmado acuerdos con Facebook con Twitter con Instagram para que las fotos que publicamos terminen siendo públicas cuando no sabemos qué uso se le puede dar o que estamos autorizándole a los otros que hagan con ese tipo de información entonces te la planteo como en los dos escenarios cuando nos planteamos preguntas de investigación del estilo que plantea Ilva y es no sé hay una institución que utiliza una red social para movilizar un discurso de odio o para tratar de alterar un resultado de una elección ¿cómo podría yo desde los datos tratar de confirmar como esa sospecha que tengo y la segunda como una reflexión final de cierre también como a modo de recomendación y como de mensaje moral para los estudiantes que siempre sufren mucho pensando bueno me gusta la comunicación política pero ¿dónde voy a poder trabajar si no me aparecen prácticas en el congreso en los partidos? tratemos de mostrarles que si hay un camino y hacia dónde pueden apuntar esos caminos listo listo entonces si te parece empecemos por lo que la profesora nos está nos está preguntando bueno los militares usaron facebook para incentivar genocidios esto digamos es una cosa abrupta y terrible pero es una cosa real y es una cosa práctica así como se dio la primavera árabe que era una gente que estaba luchando por sus derechos para que los demás lo conocieran y a través de twitter encontró una voz o un canal para poder hacer que su voz fuera escuchada que sus reclamos hacia el gobierno fueron escuchados de esa misma manera también pues se usan las redes sociales y los gobiernos los partidos los políticos los candidatos utilizan las redes sociales para incentivar discursos de odio para generar digamos malas malas interpretaciones para trabajar noticias falsas para manipular de alguna manera y de una manera estratégica a la opinión pública empezando a soltar alguna información en momentos muy estratégicos para que finalmente pues se cree un gran ruido en el caso de pues en el caso de Birmania pues fue muy fuerte porque son militares son militares que se hicieron pasar por fanáticos y por estrellas nacionales infundando en facebook odio y empezando a representar toda una amenaza porque aparte mostraban por ejemplo una historia falsa de que un hombre musulmán violó a una mujer budista y que esto ya pues digamos que representaba toda una una burla hacia bueno el personal militar birmano digamos que no solamente este sino en Colombia y en muchos países se ha visto como la fuerza pública como el poder coercitivo está utilizando las herramientas social media para distorsionar la opinión pública para manipular la opinión pública porque con los medios de comunicación masivos ya no les es suficiente ya necesitan alguna otra ayuda y que mejor ayuda que los medios digitales que es lo que están ahora más ahora en este momento de la pandemia entonces para responderte un poco esa pregunta no solo a ti cuando me hicieron la profesora es importante ver que así como nacen los discursos de todos hagan parte de mi campaña todos vamos a apoyar en crowdfunding si ganamos es por ustedes también desde los gobiernos y cuando esos candidatos muchas veces ganan no necesariamente esos mismos de los que estamos hablando hoy los candidatos en general cuando ganan cuando están del otro lado y la moneda cuando ya han logrado llegar al poder logran mitigar muchas veces voces o acallar algunas voces por ejemplo en caso presidencia de la república todos los días al presidente le llega un informe de medios y de redes sociales a través del grupo fuerza tarea digital que maneja el ministerio TIC y urna de cristal a través del programa gobierno abierto del ministerio TIC y ahí le van mostrando no solamente que ministros están hablando bien que ministros están hablando mal de que están hablando que medios están hablando bien que medios hablan positivo negativo que medios hablan neutral sino también cómo se está moviendo la opinión pública sobre los temas que él está expresando o que ellos están expresando quiénes son los aliados en términos de esa comunicación política digital con quienes pueden fortalecer alianzas y seguir avanzando hacia un movimiento de opinión pública que le convenga a esa ideología política más que a la otra para el tema de los estudiantes y el tema de las prácticas digamos que yo también tengo estudiantes yo directo en pregrado en octavo semestre mis estudiantes en este momento también me dicen Catalina nuestro perfil como comunicadores sociales nosotros hacia dónde vamos solamente vamos a estar en medios nunca el comunicador social puede ser muchas cosas puede ser una estratega un analista político puede trabajar yo por ejemplo soy comunicadora social de pregrado y trabajo en entidades públicas he liderado políticas públicas he trabajado en COMPES puede ser miles de millones de cosas no solamente en consultoras en comunicación política pueden ser ministros pueden ser presidentes asesores pueden hacer muchas cosas en educación en salud en turismo en Colombia cada uno de los 24 sectores de la rama ejecutiva del orden nacional van a poder hacer muchas muchas otras cosas relacionadas incluso con comunicación política que es un campo muy amplio es un campo muy bonito tiene comunicación política gubernamental tiene marketing político tiene todo el tema de acompañamiento también a las organizaciones como Fundación Ideas para la Paz el tema de la JEP digamos que hoy en día nacen muchas otras oportunidades para que el comunicador social se pueda desenvolver en muchos otros ámbitos en los cuales antes no era tan bien recibido porque el comunicador social en el imaginario colectivo estaba para ser periodista o para mover redes o para ser community pero no para ser estratega no para liderar política pública se salía como de ese constructo social de ese imaginario colectivo de lo que se tenía de lo que era un comunicador social y eso ya no es así la realidad es que el comunicador social puede tener múltiples esferas múltiples ámbitos en los cuales se puede desempeñar de una gran manera entonces la invitación amable es para que todos tengamos esa apertura mental y empecemos a ver que el comunicador social no solamente es el tradicional periodista o el comunicador que se encarga de redes o el que hacen los comunicados de prensa ya el comunicador social tiene un rol estratégico en la política y un rol estratégico mucho más clave desde la comunicación política digital y mucho más ahora en el marco de la pandemia Catalina muchas gracias por tu tiempo por compartir tu conocimiento con nosotros nos quedan muchas inquietudes muchas herramientas que ir a probar que ir a experimentar implementar en las investigaciones que hacemos en los casos que trabajamos en clase te agradezco mucho por tu tiempo por tu conocimiento por haber compartido con todos nosotros y así pues damos por terminado este espacio resultó no siendo un taller sino una conversación muy agradable muy práctica creo que muy provechosa para todos nosotros mil y mil gracias y muchas gracias también a nuestros asistentes esperamos que hayan aprovechado el espacio que les haya gustado y pues damos por por concluido esta sesión muchas gracias muchas gracias Juan David por la valiosa invitación gracias a todos los que están conectados y un abrazo muy grande para todos los académicos y toda la comunidad educativa de la Universidad de La Sabana muy buena tarde y muchas gracias